Hola gente, tuve mi primer gameplay de Kabila, un juego antiguo que jugué a bandera chico. Y jugando y probando con ustedes, a ver tu estabra, si ves que no lo jueguen, como no lo jueguen, como no lo jueguen. ¿Qué cual? Sí, hace años. Pero te lo jugué a traer, que como me decían acá, y me lo suyo, lo doy a esta oportunidad y que es horrible. A ver, no, 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 no. No, 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 lo doy la oto. ¿Como se hace nombre? ¿Papadrieste? ¿A mi amigo en Discord? ¿Bien Jonah? ¿Parece que el entrenamiento hizo que tuviera una gran diferencia de todos por asunto ¿Papando? ¿O asunto? ¡Soy super perfecta! ¡Ya! ¡Ya! ¡KETA! 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 Será mejor que vayan a refugiarse a un lugar triste viejo. ¡Suscríbete al canal!